Hoy vamos a ver el caso de una de las sectas más conocidas en todo el mundo, la familia Manson. Un grupo liderado por Charles Manson que sembró el terror al finales de la década de los 60 y que marcaría el inicio del fin de la moda hippie de Estados Unidos. El tema de las sectas siempre es algo que me ha parecido muy interesante y de hecho este es el segundo caso que os traigo a este canal porque ya vimos el caso de la secta de Heaven's Gate que creían que iba a venir una nave espacial extraterrestre a recogerlos y al final 38 de sus seguidores se acabaron quitando la vida. El caso que veremos hoy tampoco está exento de violencia y muerte aunque lo que más me cautiva de esta historia es sin duda alguna la figura de Charles Manson. La familia acabó con la vida de 7 personas en dos sangrientas matanzas y aunque Charles Manson no les arrebató la vida con sus propias manos sí que ordenó a sus seguidores que lo hicieran por lo que se le consideró el autor intelectual de los crímenes que se cometieron. Así que si queréis enteraros de este caso quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le dais a la campanita en la opción de todas para que Youtube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Como siempre primero vamos a indagar en la vida de Charles Manson para saber quién era, cómo formó un grupo que acabaría convirtiéndose en una secta y qué intenciones tenían realmente. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre era Catelyn Maddox, una joven que con tan solo 16 años se había quedado embarazada de Walter Henderson Scott. Cuando Catelyn le dijo al padre biológico que estaba esperando un hijo suyo éste le dijo que tenía que irse por un tiempo puesto que se supone que le habían requerido para una misión en el ejército cosa que era mentira y simplemente no quería hacerse cargo de su hijo. Ese mismo año su madre empezó a salir con William Eugene Manson y fue entonces cuando le cambió el apellido a su hijo. Tanto Catelyn como William eran alcohólicos y tenían lo que hoy en día llamaríamos una relación tóxica marcada por el abuso y a los tres años de relación se acabaron separando. Catelyn por su parte continuaba con los problemas de alcohol y drogas y en ocasiones llegaba a desaparecer durante días. Y el pequeño Charles o bien se quedaba solo o si tenía suerte su madre llamaba a alguna niñera para que se hiciera cargo de él durante su ausencia. Sus problemas con el alcohol la habían acercado cada vez más al camino de la delincuencia hasta que en 1939 se vio involucrada en el robo a una gasolinera y por esto la condenaron a cinco años de prisión. Charles fue enviado a casa de sus tíos en West Virginia y se haría encargo de él hasta 1942 que fue cuando su madre fue puesta en libertad provisional. El pequeño Charles Manson tuvo una infancia muy difícil. Su padre lo abandonó antes de su nacimiento y su madre estaba atrapada en un círculo vicioso de delincuencia y drogadicción. Era un entorno bastante inapropiado para un niño y que en gran medida lo marcaría para siempre. Desde muy pequeño Charles Manson comenzó a manifestar comportamientos problemáticos. Faltaba habitualmente a la escuela, se metía en peleas e incluso comenzó a cometer pequeños hurtos. Paralelamente a esto su madre empezaba a intentar coger las riendas de su vida dejando de delinquir y asistiendo a alcohólicos anónimos para dejar definitivamente su adicción. Pero para cuando fue consciente del mal comportamiento de su hijo ya era tarde y con 12 años arrestaron a Charles por robo. Kate Lynn decidió que lo mejor era enviarlo a una escuela católica para jóvenes rebeldes que sería la Givald School for Boys en Indiana. Era el típico internado para niños problemáticos que nos podemos imaginar con normas muy estrictas y también con castigos muy severos cuando estas normas se incumplían. Charles Manson no estaba dispuesto a obedecer estas normas y mucho menos aguantar los castigos que le propinaban. Él solo pensaba en escapar de allí. La primera vez que se escapó de este centro fue a la residencia de su madre y ella lo volvió a mandar de vuelta a esta escuela. En la segunda ocasión huyó a Indianápolis donde viviría en moteles y subsistiría a base de robos nocturnos. Por estos robos a tiendas al final le acabaron atrapando y el juez que juzgó su caso decidió enviarlo a otra escuela para jóvenes problemáticos en Nebraska. Pero en este centro su estancia duraría muy poco ya que solo cuatro días más tarde de ingresar en esta escuela él y otro compañero se las apañaron para robar un coche y huir a Illinois. Charles Manson continuó delinquiendo y volviendo a ser atrapado por lo que otro juez le enviaría a la Indiana Boys School un centro penitenciario para jóvenes delincuentes muy similar a los anteriores. Aunque no se tiene certeza sobre la veracidad de esto el propio Manson dijo que en ese centro le propinaron palizas y que fue abusado sexualmente. Volvió a intentar escaparse en reiteradas ocasiones y finalmente en 1951 lo consiguió junto con otros dos chicos. Pero al poco tiempo fueron capturados de nuevo esta vez en Utah donde habían vuelto a las andadas de la delincuencia. Manson ya había escogido su camino que tal vez era el único que conocía en ese entonces. Se había acostumbrado a vivir con lo que estaba robando y a entrar y salir de correccionales. Tras varios robos en 1951 le volvieron a atrapar y lo enviaron a otro correccionar juvenil de Washington DC el National Training School for Boys. Lo primero que hizo este centro cuando llegó Manson fue someterle a una evaluación llegando a la conclusión de que además de tener una salud deficiente a causa de la mala vida que llevaba Tammy manifestaba un comportamiento bastante agresivo y antisocial. Tras esta evaluación el centro concluyó que no podía hacer nada por él y que lo mejor era transferirlo al Natural Bridge Honor Camp de Petersburg, en Virginia. En este centro pasaría tres meses y a solo una semana de su audiencia para la libertad condicional daría un paso más allá en su carrera delictiva. Y es que los encargados de vigilancia de los jóvenes lo descubrieron violando a un compañero. Esto mientras sostenía una hoja de afeitar en el cuello de la víctima para evitar que se resistiera. Tras este incidente el centro lo transfirió a otro reformatorio más disciplinado el cual estaba en Ohio y era de máxima seguridad. Poco a poco parecía que el joven Manson podía acabar reformándose. Su actitud cambió y llegó incluso a tener un comportamiento modélico en este nuevo centro. Y además también mejoraría su nivel de educación. Es por ello que en 1954 le otorgan la libertad condicional. Para este momento Manson ya tenía 20 años había dejado de ser un adolescente. Y si volvía delinquil se le juzgaría como adulto. Después de salir de este reformatorio pasaría un tiempo viviendo con sus tíos. Los cuales se encargaron de buscarle un trabajo. Empezó a llevar así una vida honesta alejada de la delincuencia al menos durante un tiempo. Y ese año también conocería a su primer amor Rosalie Jean Willis. Era una joven de 18 años que trabajaba como camarera en un hospital. Ambos se casarían al año siguiente el 17 de enero de 1955. Y al poco tiempo ella quedó embarazada. Todo parecía indicar que Charles Manson finalmente asentaría la cabeza. Pero desgraciadamente y como ya sabemos no fue así. Resulta que Charles Manson había convencido a Rosalie para mudarse a Los Ángeles y vivir allí en familia. Hasta aquí todo bien si no fuera porque el coche que usó para llevar a su mujer embarazada hasta Los Ángeles era robado. Las autoridades lo capturaron y se le acusó de un delito federal. Ya que había conducido un vehículo robado a través de las distintas fronteras de los estados de Estados Unidos. Así en 1956 le condenaron a pasar tres años en una prisión federal de California. Y no podría asistir al nacimiento de su hijo. Durante algunos meses su esposa y su suegra fueron a visitarle a prisión. Hasta que Rosalie conoció a otro hombre y empezó a plantearse el divorcio de Charles. Este se enteró de los planes de Rosalie e intentó escaparse de prisión para impedirlo. Pero no conseguiría ni escaparse ni que Rosalie cambiara de parecer. Así que finalmente consiguió el divorcio. En 1958 Charles sale de prisión y empieza a ejercer como proxeneta. Prostituyendo incluso a jóvenes menores de edad. Al año siguiente vuelve a los juzgados aunque no por ser proxeneta sino por haber intentado cobrar un cheque del tesoro falso. Lo cual es un delito federal. Lo condenaron a 10 años aunque finalmente le suspendieron la pena. Porque resulta que una de las prostitutas les suplicó al juez que por favor lo dejaran en libertad. Que ellos estaban enamorados y que incluso tenían planteado casarse y que iba a encarrilar su vida. Me imagino que por esto los jueces pensarían que era cierto que Charles Manson se iba a centrar y decidieron darle otra oportunidad. Lo curioso es que se llegó a casar con esta mujer. Candy Stevens apodada Leona. E incluso llegaron a tener un hijo juntos Charles Luther Manson. Esta breve historia de amor acabó cuando Manson la llevó a ella y a otra mujer a Nuevo México para que se prostituyeran para él. Al irse hacia allí y desaparecer violó su libertad condicional. Así que cuando lo atraparon lo llevaron a la cárcel para cumplir la condena de 10 años que tenía suspendida. Se piensa que durante esta segunda estancia en la cárcel es cuando más desarrolló la personalidad y la imagen que proyectaba al exterior. Resulta que un compañero de Zelda era un gran devoto de la cienciología y Charles empezó a interesarse por este culto. Sin embargo, su interés no se debía a las creencias. Lo que realmente le maravillaba era la forma de atraer a los seguidores y manipularlos a su conveniencia. Comprendió así que la religión era un instrumento muy poderoso y que en algún momento podría usarlo a su favor. También le interesaba mucho la música y durante su encarcelamiento aprendió a tocar la guitarra. Soñaba con ser cantante y le apasionaba la música pop y quería llegar a tener tantos seguidores y tanto éxito como su grupo favorito los Beatles. Esto, como veremos más adelante, fue de gran importancia. Charles Manson sale finalmente de la cárcel en 1967 con 33 años. Se dice incluso que llegó a pedir a los funcionarios de la prisión que no lo soltaran, que no lo dejaran libre, que había pasado toda su vida encerrado y que no sería capaz de adaptarse a la vida fuera de la cárcel. Al salir se encontró una sociedad muy cambiada. En este momento el movimiento hippie en Estados Unidos estaba en pleno auge y toda esta juventud inquieta y contracultura cautivaron a Charles Manson. Es por esto que él decidió mudarse a San Francisco, la cuna del hippieismo y fue allí donde conoció a la primera integrante de la familia Manson, Mary Brunner, una joven de 23 años. Manson se mudó a su casa y comenzaron a tener una relación amorosa, pero esto a él no le bastaba y convenció a Mary de tener una relación liberal y que otras jóvenes vivieran con ellos. Al poco tiempo en el apartamento de Mary estaban viviendo un total de 18 jóvenes con las que él mantenía relaciones. Manson era un gurú muy carismático. Su poder de persuasión le había servido para obtener un grupo de fieles servidores llamado la familia Manson. Había muchos jóvenes con problemas personales y familiares que encontraron en la rebeldía y las drogas una vía de escape. A Manson no le costó nada adaptarse a la cultura hippie, especialmente lo relativo a las drogas y el amor libre. Con su carisma logró fácilmente que le empezaran a seguir, sobre todo mujeres jóvenes que empezaron a idolatrarlo. Charles elegía muy bien a sus adeptos, quería que fuesen marginados e ingenuos para poder manipularles fácilmente. Además, utilizaba las drogas como un instrumento. Concretamente, usaba LSD y anfetaminas para tenerlos aún más bajo su control. Para conseguir sus metas solía prostituir a sus seguidoras. Por ejemplo, Charles Manson aspiraba a convertirse en estrella del folk. Él deseaba conseguir el mismo éxito internacional que los Beatles. Obviamente, para lograr este objetivo necesitaba tener contactos importantes en el sector, que hasta el momento no tenía. Y gracias a dos de sus seguidoras pudo conocer a Dennis Wilson, un miembro de los Beach Boys. Así fue como Dennis cayó rápidamente en las redes de Manson y la familia empezó a vivir en una mansión. La prioridad de Charles en ese momento era mantener contento a Wilson. Así que instigó a sus fanáticas a que mantuvieran relaciones sexuales con él. Básicamente, les hacía prostituirse para conseguir sus objetivos. Dennis Wilson, como os digo, tenía contactos en la industria. Y durante una de las fiestas que se montaban presentó a Manson a un importante productor musical, Terry Melcher. Al acabar la fiesta, Wilson y Manson acompañaron al productor hasta su casa. En el 10.050 de Cielo Drive, la mansión en la que meses más tarde vivirían Sharon Tate y Roman Polanski. Aunque ya tenía algunos contactos en la industria y parecía que finalmente le iban a dar esa oportunidad, Dennis Wilson se cansó de mantener a toda la familia Manson y los echó de su casa. Dijo que entre los gastos de mantenerlos a todos allí y los tratamientos para la gonorrea se gastó más de 100.000 dólares. Así que es muy comprensible que se hartara y les cerrara el grifo. A la familia no le quedaba otra que buscarse otro lugar en el que vivir por la cara gratuitamente. Así que se dirigieron al rancho Spahn, un famoso rancho en el que se grababan películas western. Este rancho era propiedad de George Spahn, un octogenario prácticamente ciego que vivía allí. Manson llegó a un acuerdo con él. Ellos se encargaban de mantener las instalaciones y a cambio él les dejaba vivir en su rancho. Además, también ordenó a varias de sus seguidoras que lo cuidaran y se acostaran con él y así mantenerlo satisfecho para que no los tirara de su propiedad. Unas 60 personas llegaron a formar parte de la familia Manson, aunque no llegaron a estar estos 60 de forma simultánea, sino que iban y salían. En contra de la creencia popular de los 60, 30 eran hombres y 30 eran mujeres. Lo que pasa es que las mujeres eran por lo general más fieles a la secta y muchos hombres solían abandonar el grupo. También se cree esto de que eran más hombres que mujeres porque las matanzas que llevaron a cabo los participantes eran mayoritariamente mujeres. Volviendo a sus pretensiones musicales, Manson mantenía la esperanza de poder grabar un disco. Terry Mercher, el productor que vivía en Cielo Raid, le llegó a visitar en varias ocasiones con Greg Jacobson, un cazatalentos. Manson les hizo un concierto con 12 de sus mejores canciones, a lo que Jacobson y Mercher solo podían aplaudir y regalarle cumplidos. Pero esto era solo de cara a la galería, la realidad es que perdieron totalmente el interés por la música de Manson. Charles les insistía en cuándo iba a poder grabar su disco y ellos no hacían más que darle largas. Al final se puso tan insistente que Jacobson le dijo que se olvidara, que ni por asomo iba a firmar con ningún sello discográfico. Manson tenía un ego enorme y este fue uno de los mayores varapalos de su vida. Quien sabe, tal vez de haber leído mejor en la música nunca hubiera pasado nada de lo que pasó. Llegados a este punto hay que hablar del pensamiento de Charles Manson, de cómo él veía el mundo y su futuro. Manson era una persona muy racista y estaba convencido de que la comunidad negra se acabaría sublevando contra los blancos. Sus teorías se vieron reafirmadas cuando escuchó la canción Helter Skelter del álbum blanco de los Beatles que como os he dicho antes era su grupo preferido. Para él Helter Skelter era el apocalipsis y creía que los Beatles serían los cuatro jinetes y el mismo Charles Manson sería el quinto Jesucristo. Escuchaba una y otra vez este disco de manera obsesiva y lo interpretaba a su manera. Según Manson los Beatles en ese disco le estaban mandando mensajes subliminales y hablaban de que se iba a producir una guerra racial en la que ganaría la población negra pero que por su condición no eran capaces de gobernar. Una vez derrocado el sistema Manson sería el líder y gobernaría con la familia. Obviamente esta particular interpretación del disco es una locura derivada del racismo de Manson las drogas y los delirios de grandeza. El problema para Manson es que por mucho que esperaba no había ningún indicio de que esta guerra se fuera a producir a corto plazo. Él pensaba que la población negra no tenía la suficiente inteligencia como para empezar esta guerra y que tenían que enseñarles cómo hacerlo. Por eso convenció a sus adeptos de que tenían que asesinar a famosos blancos e inculpar a los panteras negras de estos crímenes. El primer asesinato que se conoce por parte de la familia Manson es el de Gary Hinman un músico de Estados Unidos. El 25 de julio de 1969 Bobby Boussoleil Susan Atkins y Mary Brunner que es la chica que tenía un hijo con Charles Manson fueron a la vivienda de Hinman para intentar extorsionarlo y sacarle dinero. El pobre Gary Hinman atado de pies y manos aguantó dos días de tortura. El propio Manson lo visitó y se dice que con una espada le hizo cortes en su cara. Finalmente el 27 de julio Bobby lo apuñaló dos veces en el pecho acabando con su vida. Para hacer creer que se trataba un crimen cometido por las panteras negras escribieron con su sangre Political Piggy que en español sería cerdito político y también dibujaron una huella de pantera para así intentar implicarlos. A Bobby que no tenía muchas luces lo encontraron a los dos días durmiendo en un coche el cual había robado a la víctima y además estaba con la ropa aún ensangrentada por el crimen y tenía el arma homicida. Por ello lo detuvieron y lo acusaron de asesinato en primer grado. Lo condenarían a muerte pero se prohibió la pena capital por lo tanto pasó a ser cadena perpetua. Esta detención sería el detonante de las dos famosas matanzas de la familia Manson. Charles Manson no tenía forma de liberarlo de la prisión y mucho menos de demostrar que era inocente y así fue como se le ocurrió la idea de cometer más crímenes. Según la lógica de Charles si se cometían más crímenes similares al de He-Man la policía dejaría a Bobby en libertad porque pensaría que era inocente y que los verdaderos asesinos seguían libres y cometiendo crímenes. El 9 de agosto de 1969 hicieron su famoso asalto a la mansión de Roman Polanski y Sharon Tate en el 10.050 de Cielo Drive un barrio que está en Beverly Hills en Los Ángeles. Manson no fue allí personalmente pero sí cuatro de los miembros de la familia armados con cuchillos y una pistola. Los asesinos fueron Susan Atkins Patricia Krenwinkel Linda Kasabian y Tex Watson. Aquella noche Roman Polanski estaba ausente puesto que estaba trabajando en Londres en el rodaje de una película pero quien sí estaba en la casa era su esposa Sharon Tate una famosa actriz y modelo de aquella época que además estaba embarazada y le quedaban solo dos semanas para dar a luz. Sharon estaba en la casa acompañada por tres amigos Jace Sebring Abigail Folger y Wojtyk Frikowski y los cuatro serían asesinados esa madrugada. El primero en morir fue un joven de tan solo 18 años Steve Pyle el cual vendía equipos de audio puerta a puerta y coincidió que en ese momento iba a visitar al cuidador de esta finca. No era para nada de las altas esferas de la sociedad a quien supuestamente querían asesinar los Manson. Simplemente este chico tuvo la mala suerte de estar en el lugar y en el momento equivocados. Steve estaba dentro de su coche y los agresores se acercaron y le dieron cuatro tiros. Tex se coló en la mansión por la ventana y les abrió desde dentro a Patricia Krenwinkel y a Susan Atkins. Mientras tanto Kasabian se encargaba de vigilar fuera de la casa por si acudía a la policía o cualquier otra persona. El primero en darse cuenta que habían entrado a la casa fue Frikowski que les preguntó que quiénes eran a lo que Tex le contestó soy el demonio y he venido a hacer lo que el demonio hace. Tras esta presentación intentaron reunir a todos en una misma habitación para matarlos. Jay Sebring se volvió para intentar zafarse de los agresores pero Tex le pegó un tiro a quemarrota y se quedó agonizando. A Sharon, Abigail y Boitik les pusieron cuerdas en el cuello para colgarlos. Frikowski pudo deshacer el nudo y correr fuera pero Tex lo atrapó. Le pegó varios golpes en la cabeza dos tiros y para rematar lo apuñaló nada más y nada menos que 51 veces. Debido al caos que se produjo después de este intento de fuga de Frikowski Abigail también intentó escapar pero sufrió el mismo destino y es que Patricia Krenwinkel la apuñaló hasta matarla. Cuando Tex volvió dentro de la casa fue hacia Jay Sebrings a quien había disparado a quemarropa y que estaba agonizando y lo apuñaló hasta que dejó de respirar. Con vida solo quedaba Sharon Tate la cual estaba atada por el cuello y que no había podido ni siquiera intentar escapar debido a su avanzado estado de embarazo. Tenía 26 años estaba a punto de dar a Ruth y no había podido hacer nada más que suplicar por su vida y la de su bebé. Según el testimonio de Susan Adkins Sharon Tate dijo lo siguiente Por favor no me mates no quiero morir solo quiero tener a mi bebé. A lo que Adkins le contestó Mira perra es mejor que lo enfrentes ahora mismo vas a morir y no siento nada al respecto. Los atacantes sin cuestionárselo le asestaron 16 puñaladas acabando con la vida de la madre y del bebé que estaba esperando sin tener ningún tipo de remordimiento. Con la sangre de Sharon hicieron dos pintadas una en la puerta donde escribieron pig cerdo en español que es como solía llamar la comunidad negra a la policía y recordad que lo que ellos querían era inculpar y hacer creer a los policías que esto lo habían hecho los Panteras Negras. A la mañana siguiente Winifred Chapman que era la ama de llaves que acudía a trabajar descubrió la espeluznante y sangrienta escena del crimen. De hecho podéis buscar fotos de cómo acabaron los cuerpos que yo no os las voy a poner aquí porque son muy explícitas pero son muy fáciles de encontrar. Lo que sí que os puedo asegurar es que fue una masacre brutal y sanguinolienta digna de una película de terror. Haciendo un pequeño paréntesis una semana después de que se produjera este ataque Roman Polanski concedió un reportaje a la revista Life y en este reportaje fue fotografiado en diferentes estancias de la mansión en la que aún permanecían las pintadas con sangre y el mobiliario destrozado. A mí personalmente el hecho de este reportaje me parece bastante perturbador. Es decir tan solo una semana después de que asesinen brutalmente a tu mujer y al hijo que esperabais no tienes mejor idea que hacer un reportaje de fotos posando al lado de la sangre seca de la que fue tu esposa. Obviamente Polanski fue muy criticado por esto y se defendió diciendo que su único objetivo con este reportaje era impresionar al público con el fin de que los lectores pudieran ayudar a encontrar a los responsables. Por ejemplo algo que también hizo Polanski que fue bastante más apropiado a mi parecer fue colocar carteles ofreciendo 25.000 dólares de recompensa que serían entregados a aquella persona que aportara información crucial para dar con los asesinos. Volviendo al caso al día siguiente de esta matanza la familia Manson volvió a actuar y esta vez participaron más miembros de la familia Manson. Fueron los cuatro anteriores junto con Leslie Van Huten Steve Grogan y el propio Charles Manson. En esta ocasión Manson iba principalmente para organizar el grupo de asesinos. Le habían contado todo sobre cómo habían acabado con la vida de Sharon Tate y sus amigos y le parecía que habían sido poco eficientes y muy ruidosos. Básicamente Manson les quería enseñar cómo tenían que actuar para ser mejores asesinos. Durante horas estuvieron paseando en coche buscando sus próximas víctimas. Finalmente se detuvieron en el 3301 de Weberley Drive una urbanización llamada Los Feliz en Los Ángeles. Era la casa en la que vivía Leno LaBianca el presidente de la cadena de supermercados Getaway Market y vivía allí junto con su esposa Rosemary LaBianca que era copropietaria de una boutique. Por lo visto los LaBianca no habían cerrado la puerta exterior de la vivienda con llave así que a la familia Manson les fue bastante fácil acceder a la casa por la puerta trasera. Los primeros en entrar fueron Manson y Tex quienes encontraron que Leno se había quedado dormido en el sofá. Charles Manson lo despertó a punta de pistola y le ordenó a Tex que lo maniatara. Siguiendo el plan de Manson Tex fue a la habitación donde dormía Rosemary y la trasladó al salón para juntarla con su marido. El matrimonio estaba maniatado e indefenso pero esto no era suficiente para Charles Manson así que mandó a Tex que les cubriera los rostros con fundas de almohada y se las sujetó a la cabeza usando el cable de una lámpara. A partir de este momento Manson se limitó simplemente a dar órdenes a sus secuaces sin participar activamente del crimen. Luego los separaron y Leno se quedó en el salón y a Rosemary la volvieron a llevar a su habitación. Ya estaba todo preparado para el asesinato y Charles Manson salió para avisar a Krenwinkel y Van Huten quienes por órdenes del mismo Manson entraron a la habitación a matar a Rosemary. Mientras tanto Tex se ocupaba de Leno a quien apuñaló con un cuchillo de caza en la garganta. Antes de acabar con él escuchó ruidos provenientes de la habitación y es que por lo visto Rosemary se estaba resistiendo como podía. Con la lámpara que tenía atada al cuello estaba defendiéndose de Krenwinkel y Van Huten así que Tex dejó de atacar a Leno y corrió a ayudar a sus compañeras. Entró en la habitación y apuñaló a Rosemary hasta matarla. Luego volvió al salón donde estaba Leno agonizando y lo remató hasta con 12 puñaladas. Krenwinkel y Van Huten después de la ayuda de Tex volvieron a apuñalar a Rosemary hasta en 40 ocasiones. Pero al igual que en el ataque a la mansión de Salonteit la cosa no acabó aquí sino que también dejaron varios mensajes. El mismo Tex nada más acabar con la vida de Leno escribió la palabra war guerra en español en el torso del hombre. Y Krenwinkel con la sangre de la víctima puso rice en la pared que traducido al español sería algo así como levantaos o alzaos como instigando a una revolución. Además en otra pared ponía death to the pigs muerte a los cerdos que como os visto en el caso de Tate hace referencia a la policía. La última inscripción que se encontró era la de Helter Skelter en un mensaje en la nevera que por cierto estaba mal escrito. Cuando ya parecía que lo tenían todo hecho volvieron a ensañarse con el cadáver de leno apuñalándole 14 veces más con un tenedor y le dejaron el cuchillo clavado en la garganta y el tenedor en el estómago. Durante el juicio también se descubrió que esa misma noche tenían la intención de perpetrar otro crimen. Manson, Tex, Kerwinkel y Van Houten regresaron al rancho Spahn pero ordenaron a los tres que no habían participado que siguieran con la fiesta. A Steve Grogan, Linda Kasabian y Susan Adkin les habían encomendado ir a pos Saladin Neder, un actor libanés. Según por lo que se pudo esclarecer en el juicio, Linda Kasabian no estaba muy segura de lo que estaban haciendo. Así que cuando llegaron a la residencia de Saladin, ella tocó al timbre y fingió ante sus compañeros que se habían equivocado de dirección. De esta forma, el grupo tuvo que abortar la misión que tenían encomendada y se evitó así la muerte de Saladin. Dos días más tarde de esto, Linda Kasabian huyó de la familia Manson y volvió a casa de sus padres. Y su testimonio en el juicio sería clave para conseguir esclarecer los hechos. Después de estos crímenes, la familia Manson se trasladó también y fueron a otros ranchos, el de Mayells y el de Baker. En cuanto a la investigación policial, la verdad es que todo fue bastante caótico. En primer lugar, las actuaciones de las autoridades en las escenas del crimen dejaron mucho que desear. No siguieron los procedimientos de preservación de cadáveres y les pusieron mantas encima. Y al trasladar los cuerpos dejaron las mantas allí mismo. Tampoco fueron profesionales con la sangre del suelo, o sea, no recogieron muestras suficientes y además iban pisando los charcos sangrientos. Por lo tanto, iban dejando huellas de sangre por toda la escena. Un verdadero desastre que pudo complicar las investigaciones. En segundo lugar, había dos equipos diferentes. Uno se encargaba del caso de Sharon Tate y el otro de la casa de los La Bianca. Y por lo visto, no pensaron que se pudiera tratar del mismo caso, de los mismos delincuentes. Algo que me parece bastante grave. Es decir, tienes dos matanzas en Los Ángeles a personas de alta sociedad, que sale en todos los medios nacionales y con únicamente un día de diferencia entre ambos crímenes. Ambos casos tienen pintadas de sangre en la pared en los que pone Pig y Helter Skelter. Desde mi punto de vista, era bastante obvio pensar que se trataba del mismo grupo criminal. Por suerte, gracias a una serie de afortunados acontecimientos, la policía consiguió relacionar los dos casos. Y es que ¿os acordáis de Bobby, el que asesinó a Hinman? Pues bien, como suele suceder en los grupos cuando uno de ellos es encarcelado y los otros siguen libres, este hombre acabó delatando a su compañera, a Susan Atkins. Las autoridades actuaron rápidamente y detuvieron a la joven de 21 años y la encarcelaron. Y durante su estancia en prisión estableció cierta amistad con sus compañeras de Zelda, Ronnie Howard y Virginia Graham. Y resulta que en una conversación con ellas, Susan Atkins estuvo alardeando de haber participado en el asesinato de Sharon Tate. Sus compañeras la acabaron traicionando y contaron esto a las autoridades. Así que la policía ya tenía la pieza del puzzle que les faltaba. Y rápidamente relacionaron los crímenes con la familia Manson. Tras una redada al rancho Baker donde estaban viviendo en ese momento detuvieron a los miembros de la familia y también al líder Charles Manson el cual estaba escondido como una cucaracha debajo de un fregadero. Por lo visto durante los interrogatorios varios de los miembros de la familia hablaron y de esos testimonios se pudo sacar quiénes eran los miembros que efectivamente habían participado de forma activa en los crímenes. Que como os he mencionado eran Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Greenwinkel y Leslie Van Houten. Además, Linda Kasabian, la joven que había huido tras el asesinato a los LaBianca, se entregó voluntariamente a la policía y estaba dispuesta a declarar a cambio de su inmunidad. El juicio por jurado empezaría el 15 de junio de 1970 y el juez asignado fue Charles Older. Fue el juicio más costoso y largo de Estados Unidos hasta el momento. Costó más de un millón de dólares y duró 225 días. La acusación estaba encabezada por el fiscal Vincent Bugliosi, el cual sería bastante conocido por este caso. Y además escribió un libro llamado Helter Skelter, la verdadera historia de los crímenes de la familia Manson. El juicio destacó por su mezcla entre la extravagancia y lo espeluznante, acaparando la atención de todos los medios de comunicación. Charles Manson vio en su juicio la oportunidad de lograr todo aquello que él ansiaba, hacerse famoso y ser un ídolo de masas. Y la sala del juicio se convirtió en el escenario perfecto para sus locas actuaciones. En un primer momento, aunque Charles estaba acusado, no había suficientes pruebas que demostrasen su implicación. Principalmente, lo único que tenían era el testimonio de Linda Kasabian, ya que los demás acusados hicieron todo lo posible por mantenerse fieles a Manson. Los abogados de las tres acusadas les aconsejaron que les echaran las culpas de todo lo acontecido a Charles Manson y así conseguir una reducción de su condena, a lo que ellas se negaron. Sin embargo, conforme fue avanzando el juicio, fue cada vez más evidente que las jóvenes estaban bajo la manipulación e influencia de Charles Manson. Por ejemplo, el día que Manson tenía que ir a testificar, apareció por sorpresa con una cruz dibujada en la frente que él mismo se había hecho con una cuchilla. Que por cierto, cuando ya estaba en prisión, esa cruz la transformó en una esvástica. Pues en los días posteriores, las acusadas para demostrar su fidelidad a Charles Manson hicieron lo mismo y se dibujaron una cruz en la frente también. Esto pasó a ser un símbolo de rebeldía del grupo, simbolizando que no formaban parte de esta sociedad y reivindicando su inocencia. Los primeros miembros de la familia Manson que acudían al juzgado eran fácilmente identificables, puesto que todos llevaban esta cruz en la frente. Las tres acusadas, Krenwinkel, Van Houten y Atkins, no solamente imitaban los cambios físicos de Charles Manson, sino que también imitaban sus comportamientos y actitudes. Por ejemplo, cuando él daba la espalda al jurado como muestra de descontento, ellas hacían lo mismo. Cuando Manson levantaba sus brazos como si estuviera crucificado, ellas lo imitaban, era bastante escalofriante. Además, el juicio tampoco estuvo exento de polémicas y conspiraciones. Al inicio del juicio, el abogado defensor de Manson y de las tres jóvenes acusadas era Ronald Hughes. Sin embargo, este abogado se dio cuenta rápidamente de que lo mejor para las acusadas era convencer al jurado de que estaban bajo la influencia de Charles Manson y así reducir sus condenas. Especialmente la de Leslie Van Houten, que solo estuvo presente en uno de los crímenes. Y tampoco había participado activamente de cometer los asesinatos. Esta estrategia de defensa no gustó nada a Charles Manson, además de ir en contra de su estrategia personal para ser declarado inocente. Durante un receso del juicio, este abogado Ronald Hughes desapareció y al año siguiente su cuerpo se encontró en un alto grado de descomposición. La verdad es que es una coincidencia bastante sospechosa y siempre se ha especulado que podría haberlo matado alguien de la familia por orden de Charles Manson. Además, una de los principales miembros de la familia, Lynette Form confirmaría que Hughes había sido asesinato por represaria a esa traición que estaba teniendo contra Charles Manson en su defensa. Aunque oficialmente la causa de la muerte del abogado consta como indeterminada. Otra de las polémicas del juicio fueron las declaraciones del presidente de Estados Unidos en aquel momento, que era Richard Nixon. Dijo abiertamente que Charles Manson era o bien directa o indirectamente culpable del asesinato de ocho personas. Estas declaraciones salieron en todos los medios, con titulares tan sensacionalistas como el de Los Ángeles Times que decía Nixon declara Manson culpable. Los abogados de la defensa obviamente pidieron que se anulara el juicio, ya que el jurado podría haberse visto influenciado por las declaraciones del presidente. Tras preguntar individualmente a cada miembro del jurado si habían visto estas declaraciones de Richard Nixon, finalmente el juez decidió que no se habían visto influenciados y quiso continuar con el juicio. Al mes siguiente de que el juez le denegase la petición de interrogar a un testigo, Charles Manson intentó atacarle con un lápiz afilado. Por suerte, el personal de seguridad lo inmovilizó rápidamente y esto quedó solo como una anécdota. El 25 de enero de 1971, el jurado ya tenía su veredicto claro. Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten eran culpables de siete cargos de asesinato y uno de conspiración. A Tex Watson también lo declararon culpable pero en otro juicio aparte. Todos ellos fueron condenados a muerte pero hubo un cambio en la legislación que prohibía la pena capital en California así que se cambió esta pena por cadena perpetua. Tex Watson fue la principal mano ejecutora de Manson y es que fue el autor material de la mayoría de los asesinatos incluida Sharon Tate. Ya que fue él quien le dio las primeras 15 puñaladas. Actualmente sigue estando en prisión ha pedido hasta en 17 ocasiones que se lo toque la libertad condicional y siempre se le ha denegado. Por lo visto durante su estancia en prisión se reformó bastante se casó tuvo cuatro hijos y se hizo cristiano pero sin duda lo más importante es que se acabó arrepintiendo de todo el daño que había hecho. Patricia Krenwinkel una de las adeptas más fieles a Manson y la que fue asesina material de Abigail Folger la amiga de Sharon Tate aunque al principio de su estancia en prisión se mantenía fiel al culto de Charles Manson poco a poco se fue distanciando y también ha expresado en numerosas ocasiones su remordimiento por todo lo que hizo. Krenwinkel tiene actualmente 74 años y durante los 50 años que lleva en prisión ha intentado pedir la libertad condicional en 14 ocasiones y finalmente en mayo de 2022 volvieron a evaluarla y sí que le concedieron la libertad condicional porque consideraron que ya no era un peligro para la sociedad y que estaba completamente reformada. Sin embargo aún no se ha hecho efectivo aún no está en libertad ya que el gobernador tiene hasta el 23 de octubre de este año para ratificar la decisión de otorgarle la libertad condicional o no. Leslie Van Houten que era la mujer más joven de la familia Manson actualmente tiene 72 años. Como todos los implicados al principio descargaba la mayor parte de responsabilidad en Charles Manson. Decía estaba hipnotizada por su mente y las ideas que profesaba era capaz de hacernos hacer lo que él quería. Mostró arrepentimiento públicamente por haberse visto involucrada en el asesinato de los La Bianca y dijo que esto era algo con lo que tendría que vivir el resto de su vida y que lo sentía mucho. Susan Atkins conocida en la secta como Sexy Sadie fue condenada también a pasar toda su vida en prisión y así lo hizo porque el 24 de septiembre de 2009 falleció en la cárcel por un tumor cerebral. Su marido declaró que su última palabra antes de morir fue amén y que no hay nadie en la faz de la tierra que haya trabajado tanto como Susan para corregir un error incorregible. Y así fue la verdad es que durante sus años como reclusa tuvo un comportamiento modélico se acercó al cristianismo y asistía a todo tipo de programas de la prisión para rehabilitarse se arrepintió toda la vida de lo que hizo y pidió perdón en numerosas ocasiones sin embargo al igual que sus compañeras todas las peticiones de libertad condicional le fueron denegadas y por fin llegamos a Charles Manson al que sus adeptos llamaban de muchas formas Jesucristo Dios el mago y mi preferida el diablo el fiscal Bugliosi consiguió convencer al jurado de la culpabilidad de Manson pero como os he dicho antes él no había matado a nadie directamente o sea como puede ser que lo condenaran con la misma dureza que a los demás pues bien se le condenó como autor intelectual de los asesinatos cometidos por la familia se le consideró el inductor de estos crímenes es como cuando alguien contrata un sicario esa persona no lo está haciendo directamente está contratando a otro pero si no lo contratara el crimen no se hubiera cometido pues aquí es más o menos lo mismo si él no los hubiera convencido de hacerlo no se lo hubiera ordenado el crimen no hubiera ocurrido Manson siempre ha insistido en su inocencia diciendo que él nunca ordenó esos crímenes y en el juicio Krenwinkel Adkins y Van Huten también dijeron que era inocente para proteger a su líder sin embargo con el testimonio de Linda Kasabian se pudo esclarecer el verdadero papel que tenía Manson en todo esto las tres chicas que fueron a la cárcel acabaron admitiendo que el cerebro detrás de los crímenes era Charles Manson además como os he mencionado antes debido a los espectáculos que montaban en el juicio delante de las cámaras dejaban bastante claro que estaban bajo la influencia de Charles Manson y es que por algo se suele decir que la familia Manson era una secta porque actuaban como tal como líder del grupo Manson se había encargado de controlar y manipular a los miembros a su conveniencia en gran parte fue gracias a los estupefacientes ya que él les animaba a tomar una gran cantidad sin embargo él tomaba lo mínimo para poder seguir manteniendo el control en estas circunstancias él aprovechaba que estaba lúcido para hacerles creer lo que él quería que creyesen Charles les marcaba la línea del bien y el mal si querías pertencer al grupo tenías que cumplir la voluntad de su líder ya fuera mantener relaciones sexuales o matar a un grupo de inocentes después de analizar el caso a fondo y verme varias de sus entrevistas estuve bastante conforme con la forma en la que lo describen con toda seguridad Charles Manson era un psicópata mentiroso egocéntrico narcisista y manipulador y lo peor es que aún después de entrar a la cárcel continuaba teniendo gran cantidad de admiradores por todo el mundo está claro que es un personaje con una vida fascinante pero de ahí a idolatrarlo hay un trecho muchas mujeres se sentían incluso atraídas hacia él algo que ya vimos también aquí en el caso de Ted Bundy esto es un fenómeno que se conoce como hibristofilia una parafilia en la que generalmente mujeres sienten excitación al estar con un criminal o una persona peligrosa de hecho una joven de tan solo 16 años Aston Elaine Barton empezó a escribirse cartas con Charles Manson mientras él estaba en prisión cuando esta chica cumplió 19 años se mudó a California al lado de la prisión para estar más cerca de él incluso estuvieron a punto de casarse pero según se dice fue Charles Manson quien se tiró para atrás porque se ve que descubrió que Aston tenía planes de exponer su cadáver cuando él muriera y así sacar rendimiento económico Manson ya tenía más de 80 años y empezó a tener problemas de salud derivados de la edad finalmente el 19 de noviembre de 2017 falleció a causa de un cáncer de colon muy avanzado con 83 años recién cumplidos en fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo